Continuando con la información, Club Rotario comparte a estudiantes de nivel medio superior un seminario para formar jóvenes líderes. Se desarrollará el día 8 de octubre actividades para jóvenes de tercer año de bachillerato, así como jóvenes en general, en un evento organizado por el Club Rotario llamado RILA, que es uno de los tantos programas que promueven a nivel internacional, ya que es un seminario de rotarios para jóvenes líderes. Así lo dio a conocer la responsable. Después de 20 años de que no se hace en Nayarit, con la idea de que los jóvenes de la comunidad puedan adquirir y desarrollar sus habilidades de liderazgo para enfrentarse al mundo que nos espera o que les espera. Más que nada es despertar en los jóvenes el interés del servicio a su comunidad, el interés por participar en toda la problemática que tiene el Estado, involucrarse a conciencia y sobre todo el interés por el servicio a los demás. Por lo cual manifestó que estos eventos fortalecen al joven líder a llevar una solución a las problemáticas que surgen en la sociedad, destacando la responsable del proyecto, el programa de actividades que se llevará a cabo. Vamos a tener tres conferencias. Se llama una, Liderazgo con Valores. Este está impartido por el maestro de Administración, Victorino Sánchez. Él fue presidente de Rotario, pero es empresario y también es consultor empresarial. Otra de las conferencias se llama El plan de vida y profesional como base del desarrollo para joven líder. Será impartida por el gerente del Hotel Nequí, el licenciado Mario Morales. Y en la última conferencia, que está muy relacionada con lo que nosotros queremos desarrollar en el joven, es el papel del joven líder en la comunidad. Esta será impartida orgullosamente por un valor de nuestra universidad, el joven Daniel Ibarri Heredia. Él es estudiante del último grado de la licenciatura en Administración. Asimismo, puntualizó que es un evento totalmente gratuito con un espacio para 800 jóvenes interesados, mencionando a dónde pueden acudir por su boleto. Las personas interesadas pudieran hacernos el favor de llamar al teléfono 133-29-27 para separar su lugar. Necesitamos llevar una lista para poderles dar su diploma, dejar su nombre y si ya pueden pasar a recoger su boleto, también hacerlo en la calle Acaponeta número 34, entre Avenida del Ejército y Paseo de la Loma. Con imágenes de Georgina Camacho, informó para Nuestro Tiempo, Jassi B. Silva.